El evento tuvo como lugares especiales el Convento de Santo Domingo, la actual renovada Estación de la Policía Metropolitana y el Cementerio Central, para una versión más de la noche de los museos y que miles de asistentes reconocieron su importancia e historia en la capital boyacense. De igual forma, otros espacios como el Museo de Historia Natural, el Herbario, el Museo de Artes, el Museo de Medicina y la Salud, el Museo Don Juan de Vargas, Casa del Fundador y Gustavo Rojas Pinilla, abrieron sus puertas para dar a conocer sus invaluables tesoros, algunos de ellos considerados monumentos nacionales. Es una noche que esperamos todos los tunjanos para salir en familia, que es lo más importante, y gozarnos ese patrimonio que tenemos los tunjanos en cada casa, en cada esquina, en los espacios de la Plaza de Bolívar, en la Plazoleta de San Ignacio, en la Cuentería, aquí en la Plazoleta de San Francisco, en la recordación de nuestras víctimas, en los árboles de los poetas, aquí en las cafeterías, en las pizzerías, es ese reencuentro con la ciudad que tenemos todos los tunjanos. Y la verdad que da la alegría ver a toda la familia saliendo a gozarse ese espacio, pero además con un ingrediente adicional es la parte artística, la parte humana, ese sentido cultural también, esa expresión de cada uno de los músicos, de los cantantes, de los cuenteros, de los teatreros, de los expositores de fotografía, la verdad que es un conjunto total de esa expresión artística y cultural que tenemos los tunjanos. Durante la noche, el sonido de los tambores se tomaron la Plazoleta de San Ignacio, las cuerdas y el jazz, la calle 22 y el pasaje de Vargas, además del acompañamiento musical de Eva Cósmica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en su sede central. La Plazoleta San Francisco y la renovada San Ignacio fueron el punto de concentración para la narración oral, la cuentería, la historia colombiana, las artes escénicas y plásticas, incluyendo las diferentes presentaciones en las calles, cafés, artes culturales, que se unieron a este espacio para pintura, fotografía y literatura. Me parece que une más a la familia y a los niños. Es la segunda vez que yo salgo y me ha parecido chévere. Me parecen demasiado interesantes porque como que nos ayudó a abrirnos más culturalmente, a saber acerca sobre distintos espacios en Tunja, conocer distintos lugares donde podemos aprender más sobre cultura, historia, entre otras cosas, y así compartir con amigos y familia. Con esta ya son ocho versiones dedicadas netamente a la generación de espacios para el desarrollo cultural en la capital boyacense que se han ido fortaleciendo durante sus últimas versiones, contando con la participación de nuevos artistas boyacenses en todas sus áreas y que contribuye al desarrollo del turismo en la ciudad.